Si quieres nos ponemos freaky Gimme, no digas nada solo gimme Ven y vamos hasta abajo que es lo que quieres ponerte loco Mira lo que te hago como te rompe este pantalón loco Como un tsunami me voy a mover Mientras tú te hundes si tú quieres agarrarte Nos ponemos bien Loco 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 Stop, 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 que te quema Te dejo probar mi manzana contra Nella Traemos todo este movimiento que se pega Just follow, 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 mi cadera Loco, demente, menos mal se está bailando Loco, demente, menos mal se está bien Lo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!